Música 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 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy El Desiruto Gamer Y estamos haciendo un nuevo video Deeeeee Música 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 espero que les guste es que estoy muy hypeado con el juego tengo un hype que flipas wey que flipas wey y se supone que tengo que ir para allá hola coronavírus portador como pero por qué todo me atacan por qué todo me atacan acá es cuando se juntan cuatro y me revienta no así es el tema ahora mejor en mi vida eso sí antes de hacer esta misión pero creo que voy a tener que usar mi primer botiquín que tengo 10 pero porque están estando porque me los guardo pero como pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno me ganó mil monedas en esta misión así que me importa tres cominos hasta luego nunca listo bueno a ver 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 vos me sigas a matar voy a usar botiquín a la próxima voy a usar botiquín voy a usar botiquín porque si no no se puede pasar esa misión tromboncall ajj impaspa impaspada yucre vamos para acá ... ... cuisito ¿Dónde está el tipo que me quería matar? Estoy buenardo Hola, güey Señor, rey de las cavernas Me dice, oh, te voy a golpear porque estoy mamatísimo O sea, estoy asá 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 Espérense Y ya hablamos, chicos Estamos de nuevo, chicos Vamos, vamos Que lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento Lo reviento, lo reviento Por favor Que lucha más aburrida Esperen Me acabo de acordar de algo Si yo tengo esto Uno, dos, tres Y ahora, pa, listo Botequín Pa, pa, pa Uno, dos Uno, dos, tres Y que disparas Hasta luego, Luca Cambio hacha Y te reviento Ahí está Gracias Por la plata Yo disfruto mucho Este dinero De nada La misión está de porquería La misión está de porquería Más te veré Más te veré que no me gusta Pero que Pero bueno Pero bueno Eh, ¿cuándo me estaba sacando? Eh Ok Esto lo Lo compro Te lo compro Yo por ahí No paso Eh A ver Ojo Que no Me sale de juego Es que Es que siempre quiero ver Si Eh, ¿vieron? No me necesito Pero de diamantes Me interesa A mí Ay, que dueño Eh, voy a mejorar De hecho Mi vida Mi vida la mejor ¿Por qué? Porque soy un genio Está al máximo Mi vida Y ahora tengo 1140 Subí 100 Así de genio soy Ya volvemos Estamos de nuevo Ah, chicos Si bien estoy subiendo demasiado Este juego Eh Déjalo por los Los comentarios Que tengo que Terminar De las series Tengo que Terminar Todo en realidad Esto es Muy bien Muy bien Sigiló al máximo Sigiló al máximo Chy, chy, chy Acá no pasó сы Acá no Ha Pasado Nada Ay, Dios Es que voy a tener que estar así toda la misión Ahora que hago, ahora que hago He trocado, he trocado Para no me tengo que ir Tranquil para allá Soy tonto, soy tonto, soy tonto Soy tonto y me pegan en casa Soy tonto y me pegan en casa Es broma, no me pegan en casa Pero lo que soy tonto así Por favor Señal 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 Así sería en la actualidad Porque esto es la actualidad, no es la desactualidad Sabía que había que venir Me estoy jugando No le pegas al tipo Mejor te calmas No Ay Dios Ay Dios Soy tonto Soy tonto Bueno, primera pelea de la misión Ahí vas Ahí está, muy bien Acá Me quiere acá Acá Hacer esto Joder Joder Estamos de nuevo Hablo con la tipa Si, que bueno Te felicito Tuviste un hijo Que bueno La puedo apuntarme No me sale con ver Esto significa que es buena La tipa es buena mujer Yo por ahí No paso Eh, no era acá No era acá Soy tanta Es que cuando eres tontito Eres tontito Chaval Eh, por acá Eh, ¿dónde carajo esto? No hay nada que me marque ¿Dónde? ¿Dónde? Que no hay ningún lado Eh Mira acá Ah, mira Jeje Que genio que soy Una llave Ok Ahora, ¿dónde que es? Eh, ah Hay que entrar Seguro que a la sala Esa de vigilancia Para reventar Para sacar las cámaras Es reventarle la carita A un policía Seguramente Seguramente Se hace Así Eh What? ¿Qué era en ese cuarto? No, no era Que era allá Allá Ya sé dónde es Esto está difícilísimo Eh Difícilísimo Ay, dios santo Que me muero Es que me voy a morir Sí Que esto está guapísimo Ay, dios santo Que me muero Esto no se puede pasar Ya volvemos Estamos de nuevo No sé qué hacer Es que no sé Lo que hay que hacer Sé que es en esa habitación Pero bueno Es que no es acá No es acá Es en la habitación Que hay en la isio Ah, ya sé lo que hay que hacer Ya estoy Sentando Ah, ahora sentando No No era acá No era acá Soy tonto Soy tonto Y me voy a pegar en casa Soy tonto Y me voy a pegar en casa Media hora para completar Una misión Dios santo Le digo Que si no la pasó En este momento Voy a hacer un corte Y Voy a pasar la misión Por supuesto Que no se la voy a mostrar después Porque si no voy a estar Media hora con la misma misióncita Ahí está Aleluya 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 Me quedan 3 minutos de video Que es lo que hice en este video Que voy a dar Una misión De morondanga Porque la verdad Es una misión de morondanga Y Se están escuchando los gritos Esos son Los piseados Que ya he mencionado En algunos videos Que joden afuera En mi casa Si Mira si Yo por ahí No paso Acá Hablo con la tipa Si Que bueno Se felicito Lo que dije Antes Estás embarazada Tuviste un hijo Muy bien Una capa Eh Vengo acá Caliendo al policía Este Ah no No era acá Si era acá Eh Paga Paga 200 Ajá Si Que bueno No se Para que lo cierro Pero Es porque Soy respetuoso Eh Eh Yo por ahí No paso Ya te lo dije Ay Dios Estoy nerviosísimo Ahora volvemos Ya estamos Ok Pasa esto Se vuelve para el otro lado Y vamos Uno Dos Tres No era acá Joder Espera que entra en la habitación Porque si no Me va a cachar La cámara esa No quiero que me cachen Corre 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 Listo Eh Pensaba que había visto un policía Acá sistema de cables Roto No 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 Listo 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 No viene la poli No viene la poli No viene la poli Gracias Dios Santo No No ¿Cuántos son ahora? Vamos Creo que No está La misión ¿Cómo? Que no está todavía Que no está La misión todavía Que tengo que hacer lo mismo ¿Por qué no te vas al mismísimo carajo? Mismísimo carajo Te lo digo con todo respeto El creador de este juego Estuvo Eh Un mes Editando un juego Que son misiones larguísimas Bueno Y Tiene razón Porque Lo bueno de un juego Es que sea largo Y que no te aburra jugando A ver Por supuesto Una llave La bendita llave La bendita llave Por favor Que no venga la policía En ese momento Que me muero Ahí está Por favor Quiero completar esta misión Y terminar el video Si me cabró esta puerta Con la porquería de llave Esto lo arreglo Con 200 billetes Agarro esto Cierro Y básicamente Ya está Gracias Dios Y 500 más de experiencia Por supuesto Ya volvemos Y despedimos el video Y bueno chicos Espero les haya gustado Que se hayan divertido Que lo hayan disfrutado Que se hayan divertido Con mis estúpides De Del día de hoy Enojándome por todo Yo soy El Destructo Gamer Me despido Y Adiós Hasta luego Lucas Adiós